Como fue platicanos Platicanos como Te voy a pegar en la pija Baja mas la pantalla Andale guapo Mi chipotero Comiendo camote Me salio corriendo Regresale Regresale para ver al portero Comiendo pija Comiendo camote Y del barato Y del barato Y del barato Y del barato Y del barato